Hola, bienvenido. Nos acompaña José María Borja Moreno, comisario principal de la Policía Nacional y especialista en análisis y prevención del terrorismo y el extremismo violento. Muchas gracias por acompañarnos. Nos gustaría que nos respondieras a unas preguntas a propósito del tema que nos acompaña en el MOOC sobre análisis y prevención de la radicalización violenta en España. La primera cuestión que nos preocupa es qué se entiende por movilización radical violenta. Tenemos que partir de la idea que ni siquiera existe consenso en el ámbito académico ni en el ámbito de los profesionales de la fuerza de seguridad sobre la definición de estos aspectos. Abordar esto tenemos que hacerlo de tres perspectivas, tres paradigmas. Primero, ver qué es la radicalización. El siguiente estadio que sería la radicalización violenta y ya el último de los aspectos es la movilización de la radicalización violenta. La radicalización la entendemos como aquel proceso en el que una persona asume, interioriza unas ideas extremas, unas ideas extremas que suelen provenir de organizaciones más o menos estructuradas que tienen como finalidad modificar o alterar los procesos sociales y políticos de una sociedad. El siguiente estadio de la radicalización violenta tiene unas diferencias y es que esa persona asume o justifica el uso de la violencia en base a la asunción de esas ideas, de esas creencias y de esas actitudes. Comportamiento violento que conllevaría la aplicación de esas ideologías para modificar ese mundo social, ese mundo político. Esas ideologías que son transmitidas por las organizaciones a través de mensajes radicales en los que se intenta captar e incorporar a esas personas, a esa organización para utilizarlas en el logro, en la consecución de esos objetivos y esos fines. Y en el último estadio o culminación de ese proceso estaríamos la movilización radical violenta. Ya esa persona ya no es que asuma, sino que justifica el uso de la violencia en esos fines. Es el último estadio. Definiríamos la movilización radical violenta como aquel proceso o aquellas condiciones en las cuales el individuo está dispuesto a recurrir a usar la violencia. Voy a poner un ejemplo que lo vamos a esperar a que se entienda. La radicalización violenta y la movilización radical violenta pues tiene cierta similitud con un proceso electoral. O sea, el votante asume los principios, los valores, las creencias de una organización política. Pero eso es una cosa y otra cosa es la intención de voto. En esa segunda fase, en lo que es la intención de voto y la ejecución del voto estaríamos en lo que es la movilización radical violenta. Donde los partidos, evidentemente, en sus campañas buscan movilizar al ciudadano para que vaya a votar porque hay que lograr la victoria para derrotar al contrario y una vez que hemos logrado la victoria, lograr esos cambios sociales y políticos. Eso sería el proceso o la definición o la diferencia de esos tres procesos para llegar a la movilización radical violenta. ¿Cuál es la realidad de la movilización radical violenta en Europa? Europa ha sufrido procesos de terrorismo prácticamente desde el año 70 y detrás de esos procesos terroristas de distinta índole o ideología hay unos procesos de radicalización. Eso es evidente. El más patente y el más grave ha sido la movilización radical violenta desde la perspectiva del mundo del yicadista de la mano de Daesh. Daesh ha sido capaz de impulsar y dinamizar procesos de radicalización que después se han manifestado en actitudes violentas y sobre todo ha logrado la movilización de ese radical violento desde dos perspectivas o dos vertientes. Una, logrando el desplazamiento a la zona de conflicto de esas personas que se han radicalizado y, la segunda, desde la comisión de atentados en el suelo europeo que es la manifestación más grave de esa movilización radical violenta. No es que haya bajado o estamos en un estadio ahora mismo de ese proceso respecto al yihadismo, pero tenemos otras manifestaciones que también son una evidencia de que se está haciendo un proceso de radicalización que es el tema de la extrema derecha. Hemos visto hace muy poquito que esa, en este caso, un individuo que ha asumido las ideologías y esas creencias o esos valores de una ideología vinculado con la extrema derecha ha cometido un atentado hace muy poquito con diez víctimas. Es decir, que Europa se va a enfrentar a otros procesos como viene haciéndolo históricamente de procesos de radicalización, donde la manifestación última de ese proceso es la comisión de atentados terroristas. Y en España, ¿cuál es la realidad de la radicalización violenta en España? Si podemos analizarlo de dos perspectivas, desde una visión amplia o de una visión restrictiva. Si vemos desde la visión amplia y contemplamos que esa movilización de radicales violentos la asociamos a comportamientos vinculados a actividades terroristas, diremos que en España ha tenido un efecto bastante voluminoso, en el sentido de que aquí han habido actitudes radicales más bien desde el punto de vista de la captación, de la radicalización y el envío de personas que se han radicalizado a la zona de conflicto. Si lo analizamos desde el punto de vista más restrictivo ese aspecto de la movilización radical violenta, diremos que su presencia ha sido bastante menor que en el resto de Europa, desde la perspectiva de las operaciones policiales preventivas de detención de aquellas personas que tenían intención de atentar o de los atentados que se han cometido, precisamente, solamente uno de Barcelona y Cambril diremos que esa movilización radical violenta en España ha sido, podemos considerar que es baja o mínima. Hay otra segunda manifestación en el sentido, es decir, que hemos sufrido desde el punto de vista de los independentismos. Tiene el independentismo vasco, donde desde la desaparición de ETA esa movilización radical violenta prácticamente es mínima, no existe. Sin embargo, sí tenemos una nueva manifestación en ese sentido que desde la perspectiva del independentismo catalán. Es verdad que hay una radicalización ideológica en la sociedad, que no significa que eso, al final, culmine en actos violentos, pero sí es verdad que hay unas manifestaciones, como se ha visto en los últimos meses en Cataluña, donde esa radicalización violenta se ha manifestado con actos en la vía pública, con agresiones a fuerzas de seguridad, daños en el mobiliario, acoso a personas que no piensan igual. Es decir, que nos encontramos en un proceso que está ahí, que no significa que vaya a culminar en la comisión de atentados terroristas, pero que sí son actos, acciones, que muchas veces están en contra del ordenamiento legal. ¿Cuál podría ser la clave de la evolución de la radicalización violenta en España y en Europa? La clave de los procesos de radicalización, que no es un proceso único y no depende de una sola causa, depende de muchos factores. En un informe de la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo, decía que, evidentemente, algunos de los factores que podían influir en esos procesos de radicalización, pues estaba, entre otras cosas, la sensación de injusticia, sea percibido o sea real, la marginación, la exclusión social, el internet, la propaganda, los procesos de desinformación y todo eso en la difusión de esos mensajes radicales que lanzan estas organizaciones o grupos estructurados, pues tenemos que ver todos los procesos que se dan. Tenemos que ver el proceso de asunción de esas ideas, la consolidación y el proceso de apoyo y desarrollo de esas ideas, de esas ideas por parte del individuo. Estaríamos pensando que muchas veces el individuo se siente víctima, se siente culpable por no hacer nada y al final decide dar un paso, que es decir, apoyo estas ideas y utilizo los medios a las acciones que yo considero que en muchas ocasiones están dentro del ámbito del uso de acciones violentas para difundir esas ideologías que yo considero que son las válidas para lograr esos cambios o esas reformas de los procesos que hemos hablado de los modelos políticos. ¿Se puede considerar equivalente movilización radical violenta y terrorismo? No, radicalmente no. Son dos cosas diferentes, aunque sí tienen la base común que es el proceso de radicalización. Hablaríamos de que al final la actividad terrorista es de alguna manera un subgrupo dentro de lo que es el proceso de la movilización radical violenta. Las violentas no siempre culminan en terrorismo desde el punto de vista de lo que es la tipología penal. No podemos considerar terrorista a aquella persona que, dentro de su proceso de radicalización o de su comportamiento, comete acciones que son reprobables o que pueden tener, de alguna manera, alguna condena penal, pero no lo podemos catalogar como terrorismo. Es decir, si es verdad que los procesos, el origen, el germen, son las mismas ideologías, pero bueno, asimilar las dos cosas yo creo que no sería de alguna manera beneficioso porque de alguna manera estaríamos criminalizando a la sociedad en ocasiones por compartir ideas radicales que no siempre se manifiestan de esa manera. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!